Este viernes los municipios del Corredor Industrial registraron calidad del aire no satisfactoria, León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, lo anterior con información oficial del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire, el CIMEC. Las diferentes estaciones de monitoreo de la calidad del aire ubicadas en los municipios ya mencionados indicaron que su semáforo se encontraba en color amarillo, por lo que las actividades al aire libre no son recomendables. En Salamanca, dos de sus tres estaciones tuvieron este mismo semáforo, la que se ubica en la colonia Guanajuato y segunda en la delegación de Cruz Roja. Ambas registraron en su medición un promedio horario de 60 partículas menores a 10 micras. Lo que provoca que un municipio registre calidad del aire no satisfactoria es el aumento en las quemas a cielo abierto, el trabajo industrial y el uso de automóviles. Al día se atienden de 3 a 6 incendios de pastizal, de acuerdo a datos de medio ambiente. En tanto, en lo que va del año en Guanajuato se han registrado 27 incendios que han consumido más de 20 mil hectáreas, los más recientes en San Felipe y lo ocurrido en el área protegida Sierra de Pénjamo, como los más grandes, donde el fuego arrasó con más de 900 hectáreas. Cabe mencionar que el 2019 es considerado como un año con anomalía climática del niño, con condiciones ambientales que favorecen la propagación de los incendios durante la época de sequía en México. Con imágenes de Josué García, Eréndira González, reportera, Meganoticias.